La rama judicial de Puerto Rico está celebrando la semana de los tribunales con diversos proyectos y servicios a la comunidad. Nos acompaña el licenciado Juan Carlos Guzmán Baigés, quien es el director de programas judiciales, para hablarnos en detalle de este tipo de actividades y demás, ¿no? Saludos, bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, buenos días. Uno, cuando habla de tribunales, la gente siempre se escama, porque obviamente lo que uno mayormente conoce, principalmente conoce es la cara adversativa de los tribunales. Pero hay muchas cosas que se van a estar celebrando esta semana, usted me dirá. En efecto, esta semana estamos celebrando, como bien indicó, la semana de los tribunales y se han estado llevando a cabo una serie de actividades para orientar a la comunidad sobre los servicios y los proyectos que tiene la rama judicial. A través de los años, la rama judicial ha estado desarrollando iniciativas para facilitar el acceso a la justicia de diversas poblaciones, por ejemplo, víctimas de violencia doméstica, proyectos para personas que son adictas a sustancias controladas, menores que son maltratados, personas que llegan a los tribunales y no tienen representación legal. Estos proyectos lo que buscan es tratar de facilitar a estas poblaciones que puedan acceder a los centros judiciales, puedan acceder al sistema de justicia de una manera ágil, de una manera sensible, y que no tengan miedo, ¿verdad?, de poder llegar a los tribunales para que puedan recibir los servicios necesarios. ¿Estas orientaciones dónde se dan o cómo se han estado dando? Pues esta semana se han estado haciendo casas abiertas en todas las regiones judiciales, en los 13 centros judiciales, y culminamos este sábado con una actividad muy especial que le denominamos el Tribunal Visita a tu Comunidad. Esa actividad se va a llevar a cabo en el municipio de Aguas Buenas a partir de la 1 de la tarde, específicamente en las instalaciones del Boys and Girls Club del municipio de Aguas Buenas. O sea, ¿las personas llegan allí y...? Las personas pueden llegar allí y van a recibir un evento, una feria educativa y de servicio. Allí las personas van a poder llegar y recibir información directamente de funcionarios y funcionarias de la rama judicial y de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Excelente. Particularmente, hemos invitado a Servicios Legales de Puerto Rico, Pro Bono, la Oficina Legal de la Comunidad, las clínicas de escuelas de derecho que van a proveer información y asistencia y orientación legal a las personas que quieran llegar allí. De igual forma, se va a estar brindando información sobre los proyectos e iniciativas que provee la rama judicial para facilitar el acceso a la justicia de las personas. Así que les invitamos a todas las personas, no solamente a las personas que viven en Aguas Buenas, sino cualquier persona, es libre de costo, cualquier persona puede ir, no importa de qué parte de la isla, puede ir y recibir información y recibir cualquier tipo de asistencia y así necesitarlo en esta feria educativa. Qué bien. Así que aproveche. ¿Simplemente llegar allí o tienen que inscribirse en algún lugar? No, sencillamente pueden llegar allí para información particular. Si desean más información sobre esta actividad, se pueden comunicar a la Oficina de Administración de los Tribunales al 787-641-6600, extensión 5707, o pueden visitar también nuestra página en Facebook, Rama Judicial PR, donde van a tener la oportunidad también de saber un poco sobre esta actividad y sobre otras actividades que realiza la rama judicial. Excelente. Una buena oportunidad para darle una mirada al sistema de justicia del país. Los tribunales y todos los demás. Felicidades de la semana. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos de inmediato con Keila Hernández.